Iniciamos con esta información, las autoridades del orden investigan el aquema y los saqueos registrados en la pasada jornada en instituciones del ECRES y el Tribunal Electoral Departamental, impuestos además de ENTEL. Hasta el momento la policía detuvo a seis personas supuestamente implicadas en estos hechos vandálicos. Al promediar las cinco y media de la tarde de la pasada jornada, estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y activistas de la plataforma 21F realizaron una marcha rumbo a la plaza 24 de septiembre y tras esa manifestación se registró la quema del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz y el CERESI. Al ver que no pueden ingresar por la parte delantera, recurren a la parte posterior donde tumban las rejas y logran hacer los daños que ya ustedes conocen y saben. Han empleado bomba molotón para incendiar la Corte Departamental Electoral. Luego de ello, barrio jóvenes saquearon e intentaron incendiar la oficina de ENTEL e impuestos, en la cual la policía detuvo a seis personas y serán puestas ante el Ministerio Público. Bueno, hay seis aprendidos y también hay que ser claro, enfático y concreto. Hay seis personas aprendidas, las cuales han sido detenidas en pleno proceso de saqueo en ENTEL de la plaza. No son inocentes. Bueno, el menor de ellos tiene 17 años, que por su edad tiene un proceso especial en la FELCC y el mayor de todos tiene 32 años. Debido a ello, el CERESI suspenderá la atención por tres días en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, tiempo en la cual buscarán una oficina temporal para atender a la población y los trámites de urgencia serán atendidos en los municipios aledaños. Lo que tenemos que buscar el día de hoy es algún ambiente que nos pueda prestar algún tipo, alguna institución. Para eso el Tribunal Departamental ya inició algún tipo de gestión y nosotros también lo vamos a hacer, para que nos ceda en algún ambiente y poder reponer nuestros servicios. Y sí vamos a trabajar con equipos reforzados en la regional de Montero. En estos hechos vandálicos se quemó documentos privados de los ciudadanos y ciudadanas que son perjudicados. Si ellos hablan tanto que la dictadura, que estamos en dictadura, no estamos en dictadura. Si hablan de democracia, esto es democracia, para mí esto no es democracia. Y soy una persona particular que no me parece que estén haciendo... Además, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz evalúa los daños y manifiesta que también suspenderán la atención por tres días para reparar los daños. Ya hemos iniciado el día de ayer, hemos presentado denuncias, querella, denuncias en forma formal para que se investiguen estos hechos vandálicos. Aproximadamente a las siete y media de la noche jóvenes saquearon la oficina de impuestos y quemaron parte de las instalaciones. Ahora yo le pido garantías a la Universidad, a la Federación Universitaria Local y también al Comité Cívico de Santa Cruz, porque entiendo que van a continuar las marchas y quiero pedir las garantías. Solicito garantías y también lo vamos a hacer, por supuesto, a las autoridades para que den garantías. Primero, a la integridad de los servidores públicos de impuestos nacionales y por otra parte garantías, pues, para que no destruyan algo que es del pueblo cruceño, del pueblo boliviano. Todos estos hechos sucedieron en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la cual afecta económicamente a los negocios, teniendo en cuenta que en la Plaza 24 de Septiembre y el Casco Viejo son considerados lugares turísticos. Y por el temor de los turistas y los ciudadanos, evitan llegar a estos lugares, indicó un comerciante. Bastante, miren, nos están perjudicando cada una semana con el parqueo, porque una semana ya me cortaron el tráfico, las dos lo bloquearon, las dos entradas y una semana el parqueo. Ayer, por ejemplo, mis jugadores, porque tengo aquí una canquita de fútbol de pasto sintético, no vinieron, los dos me llamaron, yo tuve que decir que no vengan por seguridad, para que no, porque estaba la situación muy peligrosa. Mire, bastante, nos afecta mucho, tanto al kiosco como al parqueo y la cancha. Y yo aquí alquilo, ya ve, y usted sabe, la dueña, a veces, tal vez no me, porque ya hace una semana que no estamos haciendo nada de entrada. ¿Cómo la policía identificó a estas seis personas vinculadas con el robo de Entel? Fue a través de cámaras de seguridad. Estamos trabajando en lo que significa la parte de la investigación de forma responsable e imparcial, que va a realizar su tarea, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, para establecer quiénes más habrían sido partícipes de estos robos, de estos hechos vandálicos que se han suscitado. La policía aprehendió a seis personas que fueron parte del robo en instalaciones de la empresa de Entel, donde sustrajeron computadoras y celulares. Asimismo, mediante cámaras de seguridad se identificarán a otros autores que participaron de estos hechos vandálicos. Daños han incendiado al Tribunal Electoral Departamental. De igual manera, se han procedido a saqueos, robo de Entel, de computadores, de celulares, que son hechos completamente reprochables en el sentido, en función a los hechos suscitados en Entel. Se tiene seis aprendizos, un menor de edad y cinco personas que han sido puestas ya a disposición de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para la investigación correspondiente. La policía reforzará el control en empresas e instituciones públicas y privadas, con el fin de evitar que se registren más de estos hechos como el pasado martes en Santa Cruz, ante los anuncios de movilizaciones por la supuesta defensa de la democracia. Pero ellos continúan llamando a la violencia, continúan movilizando a las personas en estos hechos violentos. Entonces, realmente el método es muy similar a lo que se ha vivido en Nicaragua, a lo que se ha vivido en Venezuela, a lo que hemos vivido nosotros en Bolivia en el año 2008, cuando el separatismo racista ha intentado dividir nuestro país, igual con tomas violentas de instituciones.